Convertir un garaje en un cuadrilátero o cambiar los horarios del hogar para entrenar en las madrugadas han pasado a integrar las rutinas diarias en la casa del Pudis y Cienfoguero, Ernesto Vera Tejera, miembro del Equipo Nacional Juvenil Deportes. Desde que el SARS-CoV-2 hiciera acto de presencia en Cuba, las casas se han convertido en escenarios de preparación para los deportistas. Las familias contribuyen al cumplimiento del programa de cada jornada a partir de las orientaciones de los entrenadores nacionales. Desde la preparación física hasta la técnico-táctica, para que estos atletas se mantengan en últimas condiciones. Mi entrenador me manda desde allá, desde La Habana, me manda los planes de entrenamiento y yo los efectúo aquí en este lugar y le entreno dos veces al día, un entrenamiento a las 5 de la mañana y el otro a las 10 de la mañana y por las tardes hago un poco de ejercicio y hago carrera y todo lo que me mandan hacer, todo lo que me orienta a mi entrenador. Cumpliendo con el rol que le toca a la familia, en casa de Ernesto se analizan los combates anteriores del puzzle y se ajustan los horarios de desayuno, almuerzo y comida, entre otras dinámicas que intervienen en la vida de un deportista. Hemos tratado de hacerlo tal y como él lo hace en la escuela, ayudarlo en todo lo que podamos, en su alimentación, tratar de buscarle lo mejor posible de los implementos deportivos para que pueda entrenar y adaptarnos a su horario e incluso hasta sus dietas para que mantengan los pesos y hagan los esfuerzos necesarios que le deciden su deporte. Mis padres me han estado apoyando mucho, me han dado mucha dedicación, se han puesto para arriba de mí para que yo entrene, para darme las mejores condiciones para yo poder desenvolverme bien con los entrenamientos. Ernesto también se expresó sobre sus sueños y lo que representa para él integrar la nómina juvenil del denominado Buque Insignia del Deporte Cubano. Me estoy preparando bien y pienso que seguir con este sistema de entrenamiento y no tengo por qué llegar en mala forma a la escuela ni nada y esperar a que me llamen para allá para la escuela para dar lo mejor de mí y puedo coger una buena medalla en el evento. Somos el Buque Insignia de Cuba pero no es cosa fácil tampoco porque somos los que siempre tenemos la tarea de sacar la cara por el país en cuanto a las medallas y siempre se espera lo mejor del bolseo en cada conferencia. En tiempos de pandemia, por difícil que sean las condiciones, se cumple con la máxima de que detrás de un gran deportista hay una gran familia y en Cienfuegos, como en el resto del país, tanto para las Olimpiadas de Tokio como para los primeros Juegos Panamericanos Junior u otros eventos, la familia sigue respaldando el movimiento deportivo de la mayor de las antiguas. Deportivas Primitivo González, Noti Sur.